Hola, soy José Argudo, bienvenido o bienvenida de nuevo a mi canal sobre marketing online. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo crear o qué aspectos considerar para tener una app que sea adictiva, es decir, para desarrollar una app o una aplicación adictiva, bien sea un juego o una aplicación de ámbito laboral o de ámbito educativo o incluso de tipo útil o práctico, como pueden ser apps deportivas o cualquier tipo de aplicación que nos pongamos. Bien, como siempre sabes que tienes más información en el artículo de mi blog al que puedes acceder a través del enlace en la descripción del vídeo. Bien, y a partir de este breve recordatorio sobre dónde puedes ver mi blog, que ya imagino que lo sabrás, continuamos con el tema que nos ocupa, las apps adictivas. Cuando hablamos de desarrollar o crear una app adictiva no tenemos que valorar sólo el aspecto potencialmente negativo de este tipo de aplicaciones que enganchen a los usuarios, no sólo eso. Entonces, muchas veces que la aplicación tenga ese grado de adictividad va a ser necesario para que podamos ayudar a los usuarios a conseguir sus objetivos, es decir, si los usuarios no vuelven no van a poder conseguir los objetivos que se plantearon en su momento. Es decir, por ejemplo, si tenemos una aplicación app de aprendizaje de idiomas, si los usuarios no son constantes, si no vuelven, si no continúan utilizando la aplicación, va a ser más difícil o imposible que aprendan en un nuevo vídeo. Por lo tanto, esta adictividad o esta atracción de la aplicación por los usuarios, al revés, esta atracción de los usuarios hacia la aplicación, va a tener dos vertientes. La vertiente de que es positivo para el usuario porque va a poder sacar mayor partido, mayor rendimiento de la aplicación y, por otro lado, también es positivo para los creadores de la aplicación porque va a ser más fácil que obtengan beneficios de la misma si tienen una base de usuarios que está interesado, que vuelve y, en fin, que continúe utilizando la aplicación. Aclarado este pequeño punto, uno de los aspectos más importantes para que la aplicación resulte atractiva será el aspecto gráfico y la usabilidad. Es decir, no solo que sea impactante nada más que lleguemos, como primer contacto, si tú ves una aplicación bonita y chula, pues es más fácil que a partir de ahí continúes utilizándola que si llegas a una aplicación que sea fea o compleja de utilizar. Entonces tenemos que cuidar ambos aspectos, tanto el diseño gráfico como una correcta usabilidad. Es muy práctico el tener una especie de wizard o tutorial inicial en el que vayamos guiando a los usuarios para que sepan realizar las primeras acciones. Si aprenden fácilmente cómo utilizar la aplicación, es más fácil que continúen utilizándola en el futuro. Si el primer contacto es difícil, se van a plantear si realmente vale la pena el esfuerzo y el tiempo que van a dedicar para tener que aprender a utilizar la aplicación. Entonces, si unimos los dos puntos, el punto anterior de la calidad gráfica y usabilidad, con un buen tutorial o una buena guía inicial, va a ser mucho más fácil que los usuarios vuelvan y que continúen utilizando la aplicación. Esa es la base de los primeros contactos que, debido a la gran oferta de aplicaciones o de apps que existe ahora mismo en el mercado, pues bueno, tenemos que trabajar en ese primer contacto, pues de ello depende que abandonen o que continúen. Muy importante también una evolución de la dificultad. Esto sobre todo lo vemos en los juegos. Normalmente los juegos empiezan muy fácil y posteriormente pues tienen mayor dificultad. Esto consigue que las personas ya se enganchen al juego. Es decir, los primeros pasos tienen la gratificación de ir avanzando, de conseguir los objetivos y a partir de ahí todo se complica. Pero ya tienen una experiencia gratificante de uso de la aplicación. Es decir, ya saben lo que van a obtener de la misma, están más contentos y insistirán en conseguir los objetivos, aunque esta vez se vayan complicando. En las aplicaciones de ámbito laboral o educativo también tenemos que tener ese grado de dificultad. Es decir, si hablamos de una aplicación de ámbito laboral, tenemos que ofrecer algunas funcionalidades que sean fáciles de desarrollar desde el primer momento y ya las acciones más complejas o más difíciles, pues que sean más opcionales o que sean después de un inicio que vaya más fácil para el usuario. A partir de aquí, que suele funcionar muy bien para que sea la más adictiva, establecer metas y mostrar los logros del usuario. Es decir, que tenga una meta para poder desgranar esos objetivos que tenga y conforme vaya accediendo a esos objetivos, mostrarle los logros que ha obtenido para incentivar que continúen utilizando la aplicación. Se me ocurre la aplicación Duolingo, donde diariamente tú vas intentando aprender un idioma y te vas sacando un calendario de los días que tú has vuelto y tus logros o lo que vas consiguiendo en la aplicación. Esto es muy interesante porque te incentiva a volver. Tú vas viendo una progresión y vas consiguiendo unos objetivos y también se te premia con ciertos logros o se te premia con ciertos elementos que van a favorecer que tú vuelvas porque es ese refuerzo positivo de has conseguido esto, tomaste el premio, tal, etc. A partir de este punto, ¿qué más podemos tener? El trabajo en equipo, las comunidades, no solo para apoyarnos como usuarios en estas comunidades, para participar con ellos, sino también para competir. El ser humano es competitivo y muchas veces esta competitividad favorece que volvamos a intentar o a continuar utilizando la aplicación para ganar a nuestros competidores. En el ámbito empresarial, también puede funcionar así, si podemos tener una especie de análisis de la competencia, donde mostremos nuestro progreso en relación a la competencia. No sé si me ocurren algunas aplicaciones de ese sentido, te he puesto algún ejemplo, creo, en el artículo. Y también en las aplicaciones de tipo educativo, pues podemos mostrar el progreso en comparación con los compañeros o aplicaciones de ámbito deportivo, pues quién tiene los mejores tiempos, etc. Esta competencia va a hacer que las personas intenten todavía más llegar a sus objetivos y también superar a los posibles competidores. No solo compiten contra ellos mismos, sino que compiten contra otras personas que también participan. Las actualizaciones frecuentes. Es muy importante actualizar nuestras aplicaciones o si no, podemos hacerlo tan frecuentemente como quisiéramos, al menos mostrar una hoja de ruta para que los usuarios sepan que vamos a ir incorporando nuevas características a la misma, lo que es algo que suele agradar mucho y causa cierta expectación, con lo cual los usuarios van a volver cada cierto tiempo para observar si hay algo de nuevo. Y, bueno, mantendrán en la espera y, bueno, siempre viene bien. Esto va muy relacionado con la creación de una comunidad. Es decir, no solo tener una aplicación, sino tener una comunidad a su alrededor. ¿Por qué puede ser útil esto? Pues cuando hablamos de novedades o si tenemos el lanzamiento de una nueva aplicación, si ya tenemos una base de usuarios que habla de la misma, que comenta, que publica artículos en web, que publica en redes sociales, que hace vídeos de nuestra aplicación, en fin, múltiples cosas que si luego vamos a sacar una actualización, una ampliación o una nueva aplicación, nos va a venir muy bien tener una base de datos, perdón, una base de clientes que vayan a comentar sobre la misma o a darle difusión. Vamos a tener un mayor alcance, los usuarios van a dar a conocer la aplicación, nos van a llegar nuevos usuarios que también van a utilizar, si alguien sube un vídeo, pues otra persona puede decir, voy a probar esto y acceder a la aplicación para probar lo que acaba de ver en el vídeo. Y bueno, es una comunidad que se retroalimenta y que nos puede venir muy bien si trabajamos en la creación de la misma. Y por último, algo que funciona muy bien es el marketing por email y las notificaciones. Sabes, en el móvil accede a la aplicación y hace esto. Por email igual, hace X días te accedes o durante este periodo de tiempo has conseguido estos logros. De manera que la persona si hace tiempo que no la ha utilizado la aplicación, nuestra app, pues podrá acceder a la misma y continuar utilizándola. Le recordamos, le decimos qué acciones puede hacer para sacar el mayor partido, en fin, nos sirve. Nos sirve también para lo que comentábamos antes, de crear una comunidad en relación a nuestra app. Y bueno, esto han sido algunos consejos, no me quiero extender mucho más porque veo que el vídeo se va alargando más de lo habitual y no quiero aburrirte. Espero que estos vídeos breves te sean de utilidad, que te hayan gustado y como siempre, que me dejes un comentario, que compartas el vídeo y que te suscribas al canal, algo que me agradaría mucho porque así sé que estos vídeos te resultan de alguna utilidad. Y bueno, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.